La delegada municipal de playas y turismo, Ana González, destaca que ha valido la pena el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para que chiclaneros y veraneantes encontraran en Chiclana todos los atractivos posibles para disfrutar del mejor verano de los últimos años. González entiende que el récord de habitantes demuestra que el Ejecutivo eligió el camino correcto, algo que les lleva a sentirse muy satisfechos sin caer por ello en la conformidad, toda vez que el objetivo es seguir creciendo. La delegada juzga muy significativo que el dato orientativo y objetivo para el cálculo poblacional no sea arbitrario, sino proporcionado por la recogida de residuos urbanos. Así, durante el mes de agosto, la empresa Bioreciclaje de Cádiz ha contabilizado en Miramundo un total de 7.329 toneladas procedentes de Chiclana, incluyendo la recogida selectiva. Si se comparan los datos con los de agosto de 2017, se observa un incremento de población estimada en 5.607 personas, puesto que el año pasado, durante el mismo mes, se calibró una población flotante de 239.416 habitantes en función de la recogida de basura, que se estableció en 7.162 toneladas, recogida selectiva incluida. El crecimiento también es significativo con respecto a julio de este mismo año, cuando la población estimada alcanzó los 233.573 habitantes, si se toma como referencia la basura, retirándose un total de 6.987 toneladas. Es evidente que Chiclana ha sido uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional, con una serie de atractivos añadidos que han incidido de manera significativa, entre ellos la celebración del Concert Music, ha indicado la responsable de turismo, quien añade que una ocupación media hotelera, en torno al 95% durante todo el verano, habla de un lleno técnico. Pues efectivamente, este pasado mes de agosto hemos contabilizado 245.000 personas en nuestra ciudad. Es el dato más relevante que hemos tenido hasta ahora en el cómputo que se hace de los residuos sólidos urbanos que llega a Mirabundo. Es un dato objetivo, no estamos hablando de algo subjetivo, es un dato objetivo con las pesadas correspondientes que se hacen y ha sido precisamente la población que hasta ahora más alta ha tenido Chiclana con 7.329 toneladas, que son las que se han recogido durante el mes de agosto. Por tanto, es un dato significativo en lo que a ocupación de nuestra ciudad se refiere. Hemos tenido una alta tasa de ocupación en los hoteles, también en lo que se refiere a la vivienda vacacional. Por tanto, se estimaba que este resultado iba a ser el que efectivamente ha sido. Ha valido la pena, por tanto, la implicación del equipo de gobierno en todas las actividades que se han estado desarrollando durante el mes de agosto, tanto en la playa como en el centro de nuestra ciudad. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. Ana González reseña que a todo esto hay que sumarle la amplia oferta cultural, deportiva y de ocio que se ha programado, tanto en el casco urbano como en la costa, lo que ha dado lugar a un centro más concurrido y revitalizado y a una playa llena durante el día y la noche. La erila severa que, además de trabajar para alargar la temporada turística con más actividades en el centro y una apuesta por el medio ambiente, la cultura y la gastronomía, el equipo de gobierno no va a dejar de seguir mimando la joya de la corona de nuestro turismo, que son, afirma, las playas de La Barrosa y Santipetri. Ana González recuerda que este verano se han estrenado diferentes equipamientos gracias a los 487.000 euros de inversión de la junta y se ha trabajado codo con codo con costas para que las playas se encontraran a principios de julio en perfecto estado de arena después de los temporales del pasado invierno.